Vamos a hacer este corito para que todos alabemos al Señor, porque el Señor nos ha dado mucho. Yo debo agradecer al Señor hoy, ha sido fiel en mi vida, de verdad. Debo decirlo con todo mi corazón, Él ha sido fiel, en todos los sentidos. Cuando yo pienso que he sido débil, el Señor me ha fortalecido. Y eso es impagable. Si supieran lo que hoy día el Señor ha hecho, no tendría cómo pagar. Es por eso que este llanto no es de tristeza, es de alegría, es de gozo. Porque el Señor ha hecho muchas cosas en mi vida, de verdad. Por eso cantémosle al Señor y alamémoslo con toda la fuerza. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y le cantamos. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Con devoción Para beber Del agua de la vida Y así saciar Mi pobre corazón Con Cristo mío Hacer mi alma un altar Solo durante Con devoción Para beber Del agua de la vida Y así saciar Siempre en el corazón El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso El amor Es maravilloso Que grande es el amor Tan alto que no puedo E la risa del El amor Y la risa del El amor Gracias el amor de Dios es maravilloso 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 Gracias Padre